Me gustaría hablar contigo. ¿No puedes esperar a llegar a casa? No. Cuanto antes lo aclaremos, mejor. Se trata de hablar de tu hijo. No te lo tomes a mal. Pero eso implicaría a una persona más y... quiero serte sincero. Está bien. Me estás poniendo nerviosa con tanta vuelta, Mauricio. Me gustaría saber si tienes intención de... traértelo contigo a punte viejo. Porque yo... a mí no me gustaría que hubiera niños de por medio. No me malinterpretes. Tú y yo no... no tenemos una relación normal. Y el niño puede que no lo entendiera. No, no. No, no tengo intención de traérmelo. Venga Nazaria. ¿Qué madre sería si no te dejaras la vida por... por querer tenerlo contigo? ¿Y qué le iba a ofrecer yo aquí a Mauricio? ¿Un hogar sin amor? ¿Sin una familia, de verdad? ¿O estar bajo el yugo de la Montenegro? No. Mi hijo está bien donde está. Descuida que no te va a molestar. Mejor que mejor. Nosotros ya tenemos bastantes problemas. Además, quiero confesarte algo. No deseo ser padre a esta edad. Así de claro te lo digo. ¿Y dónde está el muchacho? ¿Vamos, Franza? ¿Vas a la faría? Pues... durante muchos años ser internados... pero a mí no me gustaba que estuviera allí. ¿Por qué motivo? Pues porque crecen sin el calor de un hogar. Pero mira, con mucho esfuerzo he conseguido que mi hermana se haga cargo de él. ¿Entonces está con su tía? Ajá. Sí. Y con mi cuñado, que es una bellísima persona. Tienen dos hijos que son como sus hermanos. Mira, Mauricio, han sido muchos años de dolor. Y ahora por fin he conseguido que mi hijo tenga una familia de verdad. Entonces allí está bien. Mejor que en ninguna parte. Ya lo creo, ya.